Yo me paro la par, las dos damas, vengas. Un aplauso. Muchas gracias. Felicito, ministra. Muchas gracias, ministra. Ministro, excelente. Presidente Ejecutivo. Presidente Ejecutivo, muchas gracias. Ministro, lo felicito. Muchas gracias. En este momento, le solicito al señor presidente de la República que nos brinde su mensaje sobre las acciones del Consejo de Gobierno. Bueno, vean. Esto es el poquillo de trabajo que pudimos enseñar hoy. Hay más. Pero no me voy a poder referir ni lo vamos a poder enseñar. Lo haremos en otro momento. En este momento tengo que hablar, tengo que hablar, tengo la obligación moral de hablar sobre lo que está pasando. Y me hubiera gustado, porque tenemos cosas preciosas que ya estamos cosechando, que hemos sembrado en el último, creo que son dos meses y medio que hemos estado en el gobierno. Pero no, no voy a poder hablar sobre eso, porque, y me da lástima, porque la verdad es que el grupo La Nación, que es el periódico, más las otras actividades económicas, más quienes lo apoyan y son cómplices de ellos, me han obligado a hablar sobre el Parque Viva y quiero matar de una vez por todas, aunque el pueblo lo está haciendo en redes sociales, las mentiras que se han dedicado a pregonar el grupo La Nación, el grupo económico detrás de ellos y sus cómplices, que pareciera que son muchos, pero muy poquitos en términos relativos a la población de este país. Antes de hablar yo y darle la lógica y decir eso, decían los viejillos o viejillas de antes a quienes todos queríamos, que una foto habla más que mil palabras y un video, decimos hoy, habla más que cien mil palabras. Y entonces, les quiero enseñar, o les vamos a enseñar, de qué se trata este tema en realidad y cómo no es lo que algunos medios de prensa, pocos, se han querido venderles de humo a ustedes. Y entonces, fíjense en estos dos videos y en la presentación del ministro de Obras Públicas y Transportes, para que vean el desorden que este gobierno sí decidió arreglar, en lugar de seguir tapando lo que está pasando ahí. Entonces, a ver, empecemos. En este momento, le solicito acercarse al escenario al señor Héctor Chávez, director del Benemérito Cuerpo de Bomberos, al señor Walter Fallas, subgerente administrativo de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, al señor Daniel Calderón, viceministro de Unidades Regulares de la Fuerza Pública, al señor Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la CNE, a la señora Jocelyn Chacón, ministra de Salud, al señor Luis Amador, ministro del MOP, al señor Gerardo García, vocero del 911, y a la señora Elena Amoy, directora del 911. Hola. En este momento, procedo a darle lectura al comunicado de prensa sobre la inhabilitación de los eventos masivos en el Parque Viva. ¿Pero es el comunicado de prensa o la notificación? El comunicado de prensa. Bueno, léalo para que la gente sepa qué fue lo que dijimos en realidad. El Ministerio de Salud avala recomendación sobre la inhabilitación de las actividades masivas en el Parque Viva. Viernes 8 de julio del presente año. El Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Dirección de Bomberos y la Cruz Roja Costarricenses, como instituciones encargadas de las concentraciones masivas, han tomado la decisión de recomendar a las autoridades sanitarias la inhabilitación de las actividades masivas en el Parque Viva. Dicha recomendación fue acogida y avalada por las autoridades locales del Ministerio de Salud bajo el principio precautorio a fin de proteger la salud y seguridad de la población. Esta decisión responde a quejas y denuncias por la problemática ocasionada por las enormes presas que generan los eventos masivos que se llevan a cabo en el Parque Viva en Aguacima de Alajuela. Esto afecta directamente a la comunidad, así como a los pueblos circunvecinos. El altísimo tránsito de vehículos que generan estos eventos no son compatibles con necesidad y el deber constitucional de las autoridades de proteger la vida e integridad de las personas, ya que podrían entorpecerse la atención de emergencias, tales como incendios, terremotos, accidentes de tránsito, caída de estructuras, hechos criminales, emergencias de salud, que afectan tanto al pueblo como al propio lugar de los eventos. Esto tomando en cuenta la capacidad y características de las carreteras en esta zona. Esta decisión será reconsiderada cuando la Administración del Parque Viva presente un plan remedial a los problemas ocasionados en esta comunidad. Permítame, está bien, doña Natalia. Yo quiero recalcar que la notificación entregada al Parque Viva dice que es una suspensión temporal y que le corresponde al Parque Viva preparar un plan remedial de algo que debieron haber remediado desde hace década, más de una década, y que ahí se va a reconsiderar. Segundo, que no es el Ministerio de Salud el que manda la orden, que el Ministerio de Salud acogió, es decir, recibe una recomendación de la gente uniformada, hay tres cuerpos de neumérito de la patria, que le dice, ¿sabe qué? Para proteger a la población que está dentro del Parque Viva disfrutando de lo que vayan a disfrutar ahí y a las comunidades de Rincón Chiquito, Rincón Herrera, La Guásima, Turrúcares también, ¿verdad? De todas esas horas, esto es lo que debe hacer el Ministerio de Salud. No fue que se le ocurrió a doña Joslin levantarse un día y decir, no, ellos se lo dijeron. Y eso era lo que yo quería resaltar de ese comunicado. Entonces, le devuelvo el churuco, doña Natalia, perdón el micrófono. Gracias. Continuamos ahora con la presentación del video explicativo del viceministro de Unidades Reguladoras de la Fuerza Pública. Este fue un hecho concreto que se vio en uno de los últimos eventos que se desarrollaron en ese lugar. Se trata de una evacuación médica donde se requirió utilizar personal policial del grupo de apoyo operacional que estaba apoyando las labores de seguridad ciudadana en la zona. Pero esta evacuación médica con personal nuestro a pie, incluso apoyado con recurso móvil, se tardó más de una hora. Y cuando estamos hablando de salvar vidas, ustedes saben que los minutos y los segundos cuentan. Entonces, este hecho concreto refleja la realidad a la que se ven expuestas las personas, no solamente que asisten al evento, sino cualquier ciudadano que vive en la zona y que requiere la atención de los servicios de emergencia, sea policía, Cruz Roja o bomberos. Nosotros constantemente también en esa zona estamos atendiendo situaciones de emergencia y ante hechos claros y concretos como estos, no podemos garantizar un adecuado tiempo de respuesta. E insisto, eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en un caso como estos. Continuamos ahora observando un video sobre el difícil acceso que tienen el Cuerpo de Bomberos al ingresar por las vías cercanas al Parque Viva. Don Héctor, por favor, adelante. Coronel, denle bienvenido, muchas gracias. Vamos a ver el video, entonces. Durante los últimos cinco años, el Cuerpo de Bomberos atendió 4,955 incidentes en las comunidades de San Antonio, El Roble, Ciruelas y La Huásima de Alajuela. La respuesta a estos incidentes debió ser expedita, lo que permitió salvar vidas, bienes y proteger el medio ambiente. ¿Qué pasaría si ocurre un incendio en alguna de estas comunidades? Y cuando las unidades de bomberos intentan llegar al lugar, lo que encuentran es un colapso vial. La respuesta es sencilla. Las unidades no podrían llegar a tiempo, lo que provocaría cuantiosas pérdidas materiales y pondría en riesgo la vida de las personas. Esta situación podría ocurrir en cualquier momento, si no se brinda una solución al caos vial que generan los eventos masivos que se realizan en el Parque Viva. Conozcamos por qué. El Parque Viva se ubica en el distrito de La Huásima de Alajuela. El ingreso principal de los vehículos que asisten a estos eventos se ubica al costado norte de las instalaciones y es en este tramo donde se generan los mayores inconvenientes. Por ejemplo, en el cruce de la vía La Huásima Ciruelas con el Parque Viva, esta ruta colapsa en ambos sentidos, en una carretera que tiene alrededor de 6 metros de ancho, lo que imposibilita ceder el espacio a las unidades de bomberos en caso de presentarse una emergencia, tanto en el Parque Viva como en sus alrededores. Lo mismo ocurre en el trayecto que va desde este cruce hasta la entrada del Parque Viva. Y si nos vamos hasta Rincón Herrera, otro de los accesos al Parque Viva, acá la situación se agrava, ya que la calle, además de ser angosta, se encuentra en muy mal estado. Incluso hay trayectos donde los dos carriles se fusionan en uno solo, generando un cuello de botella. Cuando esto ocurre, se genera un colapso vehicular, que no solo afecta el ingreso al parque, también afecta las inmediaciones, generando importantes demoras en los tiempos de respuesta que brindan las ambulancias, las patrullas y las unidades de bomberos, ante un llamado de auxilio a través de la línea 911. Cuando ocurre una emergencia, los minutos son valiosos y la ayuda debe llegar pronto. Yo quisiera agregar a lo que el gobierno dice, señor presidente, las imágenes son ilustrativas al hecho de que estamos hablando de poblaciones que suman, en último censo, más de 50 mil personas. Los riesgos existen constantemente, tenemos que buscar la forma de minimizarlos, tenemos que tomar acciones preventivas para que si se materializan las pérdidas sean las mínimas. Y aquí no estamos hablando de otra cosa, de salvar vidas. Salvar vidas previendo de que una situación que se constituye un riesgo generado por la actividad humana se materialice. Es por eso que el Cuerpo de Bomberos ha decidido dar un apoyo vehemente a la decisión de regular la actividad externa al Parque Viva. En este sentido, yo quisiera decir que los análisis que hemos realizado dentro de las instalaciones del Parque Viva permiten definir que ahí se cumple con la normativa de protección contra incendios y seguridad humana. El tema acá es el acceso, es muy puntual la situación de la que estamos hablando. Y por eso yo quisiera reiterar las palabras del señor presidente en el sentido de que todo riesgo es posible administrarlo tomando acciones correctivas. Y de eso se trata todo esto. Los criterios son técnicos, no obedecen a ningún interés económico, político, social. Los criterios son técnicos en el sentido de que la pregunta es muy simple. ¿Puede pasar una unidad extintora del Cuerpo de Bomberos cuando se da el inicio o el término de un evento masivo, que son cuatro horas antes y cuatro horas después? Y la respuesta obviamente es no se puede. Ustedes lo pudieron ver. Estas son tomas que se han realizado, pero los que conocen la situación en los conciertos saben que es imposible que una unidad de bomberos pueda asistir a una situación de emergencia en el evento o en todas estas comunidades de la Guasima, San Antonio y Ciruelas. Y por eso nuestro criterio es que hasta que no se solucione el tema del acceso, las actividades masivas no deberían de realizarse. Muchas gracias. Señor Héctor, yo no soy una persona de noticias, pero vamos a ver si la entendí bien. Cuatro horas antes, cuatro horas después. Señor. Póngale que dure tres horas el evento, once horas. ¿Qué le pasaría a una comunidad como las que vimos ahí, que son casas humildes, el patrimonio de familias humildes con once horas de fuego desatendido? ¿Qué podría pasar ahí? Indudablemente tendríamos que hacer tendidos por varios kilómetros, estamos hablando de kilómetros. Esto significa muchos minutos, una casa se quema en tan solo cinco minutos. Entonces, indudablemente, si una comunidad queda aislada de los servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos o que brindan otras instituciones de primera respuesta a fuerza pública, tránsito, compañeros de la Cruz Roja, es un servicio público que no está recibiendo y que puede llegar en el momento en donde ya no haya nada que hacer y las pérdidas. Entonces, en Plata Blanca se podría llevar todo un pueblito de un incendio, entonces, se podría llevar todo un pueblito de once horas. ¿O es que yo soy paranoico? No, ya ha ocurrido. Han habido incendios que se han quemado hasta tres cuadras. Recordemos en Santa Cruz, Guanacaste, cuando no había agua, y hubo un incendio y se quemaron tres cuadras. Perfectamente, un pueblo se puede quemar completamente si no hay una intervención oportuna. Bueno, entonces, el tema del viento, la topografía, el acceso, la disponibilidad de agua, son variables que determinan el tamaño del incendio y al no poder llegar a nosotros oportunamente, indudablemente, el fuego va a ser de grandes proporciones. Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias, coronel. Veremos ahora una presentación sobre este mismo tema por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Adelante, don Luis Amador. Buenas tardes a todos. No sé la presentación, si la ponen en pantalla, tal vez, por favor. Ok, entonces, como ustedes saben, el Parque Viva no tiene un acceso directo a la autopista. El acceso se da por unas rutas de la red cantonal. Si podemos pasar al siguiente filmina, cuando uno analiza la cantidad de vehículos que se pueden esperar, si usted lo ve desde el punto de vista de los Estados Unidos, de la Administración Federal de Caminos, para un uso del suelo como el anfiteatro que ellos tienen, con 20 mil personas, eso significaría unos 6 mil 667 vehículos. Esto es con base a los criterios que ellos tienen en sus manuales para eventos especiales. Si usted lo analiza desde el punto de vista del Reino Unido, con el manual de generación de viajes que ellos tienen para centros de convenciones, centros de conferencias, o centros donde hay actividades, Parque Viva tiene hasta 5 naves industriales de 1,800 metros, eso significa 9 mil metros cuadrados, y eso es el equivalente, de acuerdo al Reino Unido, de 6 mil 593 vehículos. A toda luz, esa cantidad de vehículos, si usted estuviera en Reino Unido, si usted estuviera en Estados Unidos, o si estamos en Costa Rica de igual manera, la calle que pasa ahí al frente, es una calle que colapsa después de unos 1,100 vehículos. A ese nivel ya colapsó. Para poder manejarse bien en esa calle, usted ocupa unos 800, tal vez 900 vehículos. Tenemos un video que vamos a poner ahí, ahí puede ver usted la salida del Parque Viva, esto es una microsimulación, con uno de los software de punta que tenemos en el ministerio, y ese es el nivel de la presa que se puede armar con esa cantidad de vehículos que usted está viendo ante un evento especial, sea por el anfiteatro, sea por el centro de convenciones a plena utilización. Esa es la esquina que los señores del Cuerpo de Bomberos nos estaban enseñando, y esto es a la salida, no al ingreso, ¿verdad? Al ingreso usted tiene la situación opuesta, pero en cualquiera de las dos situaciones va a tener una presa que podría durar hasta cuatro horas en movilizarse. Yo creo que es suficiente con el video. Tal vez pasamos a la parte de las conclusiones, que es la siguiente filmina. Entonces, de acuerdo a las reglas internacionales, porque en Costa Rica no existe un manual de generación de viajes, ¿verdad? Eso existe en Estados Unidos, en Reino Unido, después hay un par en Abu Dhabi, en Dubái, hay uno en Qatar, que yo soy el autor de ese manual, y hay uno más en Australia. De acuerdo a esas normas internacionales, de ahí, en las condiciones actuales, esto nunca hubiera tenido un permiso para una concentración masiva al nivel que ese evento puede llevar. Entonces, no estamos seguros cómo fue que llegamos a esta situación. Hay una filmina más, porque en medios y en redes se habla de que hay un permiso solicitado, pero el permiso solicitado que tenemos en el ministerio es para un... ¿Se solicitó el permiso, perdón? Lo solicitó para Ciudad Viva, no para Parque Viva, Ciudad Viva. Parque Viva es el cuadro amarillo que ustedes ven ahí. Todo lo que ustedes ven en rojo, y esto es una toma del expediente, que es un ampogar grande, todo lo que usted ve en rojo es la expansión que ellos están solicitando, y para esa expansión... ...fue este permiso para cuadriplicar el Parque Viva, y según ellos, lo que iban a hacer era hacer el acceso desde la 27. Pero los que sabemos cómo funcionan las cosas, eso significa que la 27 colapsaría también. Ah, sí, ahí hay que hacer el análisis de la ruta 27, porque de ahí multiplique por cuatro lo que le acabo de enseñar en este momento. Si usted vio la parte de la mancha roja, es casi cuatro veces la proporción en la expansión del área del sitio. Ok. Entonces, aclaramos que el Grupo La Nación no ha pedido ningún permiso para arreglar la situación Parque Viva, sino que lo que quieren es hacer una ciudad ahí con otros edificios, etcétera, y eso lo pidieron el año pasado. Sí, es correcto. Muchas gracias, señor ministro. Felicidades. En este momento, me permito darle el uso de la palabra a la señora Jocelyn Chacón, ministra de Salud. Bueno, buenas tardes. Muy agradecida por estar hoy aquí con ustedes y poderles compartir los criterios técnicos que nos llevaron a tomar estas decisiones. Deja un sin sabor el tener que estar acá dándole explicaciones a todo Costa Rica por una indicación de un comité técnico formado por instituciones beneméritas, pero creo que lo tuvimos que hacer ante tanto cuestionamiento. Dios guarde, tuviéramos que hacer esto cada vez que se hace un cierre sanitario para una persona o una empresa pequeñita. Entonces, yo creo que aquí, desde aquí estamos actuando mal, ¿verdad? Todos somos iguales, todos tenemos que estar apegados a la ley por ser gente con poder o demás. Deben acatar todas las leyes y quiero ser muy enfática en que a Parque Viva se le notificó. Y voy a decir las palabras explícitas que utilizamos de conformidad con el artículo 60 y siguiente de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud en relación con la presente orden sanitaria, procede la interposición del recurso de amparo y revocatoria con apelación de subsidio dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su notificación. Las resoluciones y disposiciones a que se refiere el artículo anterior, excepto que fueran tomadas por el ministro, tendrán un recurso de revocatoria y apelación subsidiaria ante el Tribunal de Cartera dentro de los cinco días hábiles de la notificación. El recurso podrá ser interpuesto en la oficina del área de salud y de ser necesario la revocatoria resuelta por la Dirección Regional del Ministerio de Salud y de ser necesario la operación será resuelta por la Ministra de Salud. Aquí nunca, nunca se les está diciendo que es un cierre para siempre, se les está diciendo tiene cinco días para darnos un plan remedial, como cualquier otro ser humano, como cualquier otra empresa. Antes de levantar el permiso. Por supuesto. Y aparte de imprimir todas las páginas que tienen, ¿ellos a usted le han impreso algo para llamándárselo? No, todo ha sido, pues, golpes, ¿verdad? Todo ha sido golpes en lugar de gastar el tiempo en presentar un plan remedial como es necesario. Entonces, sí quiero, Karen, en ese tema. Yo creo que deberían de presentar como cualquier ser humano cuando se da una orden sanitaria y no poner a nuestra institución hablar un poquito mal sobre ella. Entonces, eso no es lo adecuado. Los invito a los señores de Parque Viva a presentar lo que la ley corresponde. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Usted no se está llevando el papelito mío? No. Dios guarde. Ah, no, sí se lo llevó. Sí, sí me lo llevó. Ah, Dios guarde. Muchas gracias. Entonces, ¿puedo? Me tócame ya. Bueno. Costarricenses. La libertad de prensa en Costa Rica goza de buena salud. Tiene un gobierno que la va a defender a toda costa. ¿Hay algún medio cerrado? ¿Algún periodista detenido? ¿Alguna rotativa parada? Obviamente no. Hasta el colegio de periodistas de Costa Rica dice que lo que han publicado La Nación y lo que han replicado otros medios de su misma especie y lo que han hecho algunos periodistas al servicio de esos medios no es un atentado contra la libertad de prensa. Costarricenses, amigas y amigos, sepan que esto no se trata de la libertad de expresión. Se trata de que un grupo empresarial empresarial piensa que por sus apellidos y abolengo tiene la libertad de hacer como diría la señora de Purral lo que le da su santa y regalada gana. Así es y lo acabamos de demostrar. Como lo han hecho por generaciones en todo el siglo XX. Eso se acabó desde el 8 de mayo del año 2022. Los integrantes de ese grupo se creen una monarquía pero lo eran porque los gobiernos anteriores incluyendo a los expresidentes que hoy se rasgan la ropa por ellos les permitieron ser monarquía. No pueden creer estos señores feudales autocoronados que un gobierno del pueblo y para el pueblo tenga la osadía la falta de respeto la mejor me callo de querer ponerlos a operar conforme la ley que rige para los mortales de a pie ¿saben qué? ¿qué? ¿saben qué? En Costa Rica nadie tiene corona mucho menos mientras yo Rodrigo Chávez Robles del Barrio de la Soledad sea presidente de la República sin abolengo sin fortuna de nacimiento esto no se trata de la libertad de prensa la evidencia que ustedes vieron es absolutamente incontrovertible el Ministerio de Salud acogió lo que le dicen tres cuerpos beneméritos de la patria un ministro que tiene un doctorado en ingeniería precisamente vial de una universidad muy prestigiosa en Canadá el 911 también de hecho como dijo la ministra esto es un tema temporal que además aparte de las leyes que ellos mencionaron el artículo 50 de la constitución política que yo juré defender ante Dios y la patria me obliga a hacer que los funcionarios públicos hagan lo que la nación dice de manera mentirosa patrañosamente es un ataque a la libertad de prensa el Ministerio de Salud dice también eso revisará la suspensión temporal cuando se presente un plan remedial no han ni llamado no han ni llamado no han mandado nada pero sí 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 ¿dónde está el plan remedial? en el año 2017 un medio que no es parte de esta categoría de esta especie de este grupo publicó emails internos del Parque Viva diciendo hueve mi alma perdóname esa palabra no lo dice así pero esa es la traducción aquí tenemos un problema serio y tenemos que ponernos a arreglarlo 2017 al 2022 ¿qué ha pasado? nada ¿dónde está el plan remedial? y para que sepan lo firmó Mariela Rodríguez Brenes ejecutiva del Parque Viva entonces en lugar de no sólo le han mentido a la población el grupo la nación ha difamado a la patria ha difamado a los costarricenses ante la prensa y comunidades internacionales haciendo pidiéndole favorcitos a sus socios y amigos en la sociedad interamericana de prensa para defender intereses mezquinos aquí sólo en Costa Rica existe un grupo como la nación además hay un señor que se llama Jorge Eduardo Córdoba o algo así yo no sé que en unos medios firma él como periodista de la nación lo que les publicaron bueno lo que la nación debe haber hecho en lugar de haber difamado esta patria bendita donde la libertad de prensa está garantizada fue ponerse a trabajar duro y honestamente para preparar un plan viable y honesto han tenido cinco años desde que ellos mismos reconocieron que había niveles de riesgo inaceptables y que había que arreglarlo ah no 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 de eso los apellidos y los abolengos y el grupo la nación de eso ellos no hacen no 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 será que se creen que están encima de la ley será que se creen que pueden operar fuera de ella será que se creen que son tan especiales como las noblezas europeas de la edad medieval cuando había siervos menguados y señores feudales y reyes y reinas oyeron la mentira descarada que publicó la nación que tiene desde hace dos años de pedir un acceso a la ruta 27 para arreglar el parque vivo ah no de si metemos un gol metamos cuatro goles más porque es cuatro veces el volumen de área lo que querían conseguir el permiso no les da vergüenza colapsar la ruta 27 arreglando todo el occidente Grecia Naranjo Atenas San Carlos todo Guanacaste todo Punta Arenas dice la nación los acusamos esto es contra la libertad de prensa porque se mueven rápido a eso hemos llegado en Costa Rica que hacer el gobierno el trabajo del gobierno mandado por la constitución es un ataque a la prensa a la libertad de prensa bueno si es urgente porque hay vidas de por medio nosotros no pateamos el tarro yo le voy a decir a estas personas y a quienes los alcahuetean en sus twitteres y en sus editoriales que publican ellos mismos por cierto que yo me voy a dormir todas las noches con la conciencia tranquila porque estoy haciendo lo posible para que bajo mi mandato de acuerdo a la ley y sobre todo mi juramento constitucional no se muera una niña un anciano por falta de una ambulancia ni se queme el rincón chiquito porque no pude entrar por 11 horas un camión póngale la mitad cinco horas y media póngale dos horas mientras que los dueños de ese periódico y de ese grupo empresarial viven en condominios donde tienen calles anchas y donde nadie los va a interponer no estoy atacando a la gente de medios y recursos económicos sería escupir para arriba porque gracias a Dios yo vivo en uno de esos condominios también o mejor dicho gracias al esfuerzo y a la ayuda de Dios es la falta de empatía de decir si se quema se quema mientras yo meta las 20 mil personas en el parque viva eso yo no sé cómo pueden vivir con sus conciencias también podrán dormir los disfrazados defensores de la libertad de prensa como la señora que cerró en el 2011 el parque el cómo se llama el de la guásima las carreras de carros ah porque había ruido había ruido había que cerrarlo y ahora se desgaja la ropa diciendo ay es un ataque a la libertad de prensa tenga alguna coherencia señora y ella sabe a quién me refiero usted podrá dormir en paz defendiendo los intereses mezquinos de la nación arriesgando vidas vulnerables bueno yo le deseo que pase una linda noche esta noche lo mismo para algunos pocos algunos pocos porque la mayoría han sido coherentes diputados que han dicho que esto es un atentado contra la prensa fíjense juzguen valoren a quienes están defendiendo no los empresarios los empresarios en su enorme mayoría son gente buena a quienes defienden los que han tenido desde 1953 canales de televisión pagando sumas despreciables por permisos y frecuencias que en otros países valen millones de dólares a quienes defienden el grupo de la nación a la libertad de prensa o a sus intereses juzguen costarricenses la pregunta relevante aquí no es porque el gobierno de la república suspendió temporalmente los permisos para eventos masivos la pregunta debería ser pero ellos nunca lo van a hacer preguntarse por el amor de dios como pudieron haber obtenido un permiso de operación en estas condiciones por más de una década la cual de a la abuela el que reemplazó al alcalde que dio el permiso allá dice que nadie literalmente nadie se puede explicar cómo les otorgaron estos permisos a la nación sin la planificación vial para eventos masivos en violación de la ley eso no me corresponde a mí explicarlo pero a la prensa que si tiene interés y a los ciudadanos les valdría la pena hacerse esa pregunta más bien no porque el gobierno les quita les suspende hasta que digan que van a hacer si no porque es que se lo dieron nosotros de acuerdo al artículo 110 de la ley de planificación urbana estamos solicitando el expediente a la municipalidad de a la abuela para ver cómo le dieron el permiso tienen 10 días para darlo yo espero que lo den yo voy a llamar a la señora Catalina Crespo me parece que es importante que si ella como defensora también lo pida no la ha llamado pero amiga y amigo compare contraste usted y ya voy terminando la actitud de la nación aplaudiendo de pie cuando sepultaron a miles de negocios les quitaron placas a choferes de Uber durante la pandemia sin que ahora pareciera que haya habido un fundamento técnico yo nunca me olvidaré y por eso me metí en parte en política de aquel señor de Uber hincado ante un tráfico oficial de tránsito llorando de rodillas diciéndole no me quite la placa porque de ahí comen mis hijos y son muchos se refirió entonces la nación a la libertad de prensa se refirió entonces la nación siquiera a la libertad de empresa o a las políticas públicas no como dijo Paola Vega la nación en el plenario del consejo de la asamblea legislativa Paola Vega dijo que el PAC y ahí está el video búsquenlo Paola dijo que el PAC le hacía favores a la nación a cambio de una cobertura positiva al gobierno si no le creen a Rodrigo Chávez vaya a preguntarle a Paola ¿de dónde sacó ella? ella fue la jefa del programa de gobierno de don Carlos Alvarado entonces yo les digo en vista de todo esto y otra pregunta ¿por qué a EPA en Desamparados y a City Mall en Alajuela les dijeron que tenían que hacer millones de dólares en inversiones para no colapsar el tráfico a sus alrededores ah no es que esos empresarios no tienen corona no son de la dinastía de la casta que durante el siglo XX y el siglo XXI les decían los quita y pones quitan presidentes ponen presidentes quitan diputados ponen diputados quitan ministros ponen ministros no EPA y City Mall ellos no son quita y pones porque ellos se creen encima de la ley tenga la seguridad usted señora de Purral todo el pueblo de Costa Rica que durante la administración de Rodrigo Chávez nunca se cerrará un medio o allanará una sala de redacción o se meterá a la cárcel un solo periodista yo daría mi última gota de sangre para proteger las libertades de nuestro pueblo incluyendo la libertad de mentir y de desinformar que han ejercido con gusto frecuentemente estos medios aliados de la casta que se piensa monárquica de este país de la misma manera que yo di la lucha y que estoy dando esta lucha sin tregua para que los poderosos de este país y sus medios de comunicación puedan usar el bullying para avanzar intereses comerciales a costa del bienestar de Costa Rica pero donde no puedo permitir yo es que se les haga la ley la interpretación de la ley y los contratos a la gente como que si fuera un traje hecho en Londres a la medida de Casimir Inglés porque un esbirro porque un servil o peor un corrupto dice si usted es don fulano de tal pase adelante mientras le cierran una soda a otra persona sin que nadie se queje más que la familia de esa persona ustedes la nación tienen la libertad para trabajar les debería dar vergüenza de famar a su país pero también tienen la obligación de pagar sus deudas al Estado en lugar de andar escondiendo activos y mandándolos a lugares de si no se sabe en caso de serían no se sabe si serían embargables tienen que cumplir con la ley y competir en igual de condiciones que es muy diferente que nada tiene que ver a que la libertad de prensa esté bajo ataque yo hubiera querido tener una conferencia de prensa normal demostrando aparte de las cuatro cosas que firmamos como este gobierno está trabajando decidiendo y mejorando pero la cantidad de tinta la cantidad de minutos en canales de televisión que se han dedicado a malinformarle a usted señora a usted señor a usted joven en su casa en su carro donde quiera que esté oyendo esto fue demasiado y este es mi derecho de respuesta porque el derecho de respuesta a esos medios ustedes saben la palabra yo me la voy a callar no creo que me lo hayan dado porque me lo negaron en el pasado así es que les pido disculpas por haber tomado tanto tiempo yo sé que esto es una serie de expresiones y meditaciones pasionales fuertes yo sé que el pueblo de Costa Rica no está acostumbrado a ver un presidente diciéndole al grupo de la nación que se creen reyes con corona o costarricenses con corona pero esta es una nueva era aquí todos y todas somos iguales en libertad en respeto con absoluta libertad de expresión aunque esas expresiones sean mentiras pero la libertad de expresión no significa que alguien puede mentir descaradamente y quedarse y que el gobierno y las personas ofendidas tengan que callarse les agradezco mucho voy a tomar algunas preguntas gracias le solicitamos a los cuerpos de seguridad por favor bajar y tomar asiento en las butacas de acá al auditorio en este momento iniciamos con las consultas de los diferentes medios de comunicación por favor indicarnos a cuál jerarca dirigen su consulta y recordar que solamente se debe realizar una pregunta por medio esto debido a que los jerarcas deben de atender sus agendas iniciamos ahora con las consultas de los medios regionales Obed Fernández del periódico El Limonense si a un vehículo le correspondía la revisión técnica vehicular para el mes de junio y estaba en un taller o dañado y el propietario ocupa llevarlo a revisión ¿cómo puede hacer si no hay después del 15 de julio un lugar? Hay una ministría de dos meses ojalá si la persona tiene un problema de salud que se cure tiene dos meses más para circular con el marchamo existente ¿es correcto ministro? Venga, venga complemente todo lo que yo tengo que decir pero fundamentalmente no se preocupe no va a quedarse sin eso Sí en este momento la ministría cubre julio agosto y septiembre pero para los que son de junio estamos sacando un transitorio que ya mi dirección jurídica lo preparó y lo estamos mandando posiblemente el día de mañana para tratar de cubrir el mes de junio pero hasta ahí se va a cubrir porque bueno ya más tiempo de eso por una reparación no pareciera ser razonable Además, señor ministro nos consultan si podrían hacerle una boleta de tránsito o quedaría atado de manos para circular Bueno, en este momento mejor no saque el carro espérese un par de días a que pase el transitorio para que ya pueda andar tranquilo Continuamos con usted Usted es el jefe de la policía de tránsito Yo no estoy diciendo que viole ninguna ley nada más era acotar que él es el jefe de la policía de tránsito Este bueno pero ahí dice un transitorio que hay que esas cosas pasan Continuamos señor ministro con usted si gusta se queda por acá La segunda consulta es ¿debes después de quitar el último derrumbe en la ruta 32 será intervenida o solamente se abrirá? Bueno lo inmediato y la necesidad era abrirla evidentemente ¿verdad? Ya llevamos como 10 días pero se sostuvo una reunión con la gente del Ministerio del Ambiente el CONAVI el MOB geotecnistas ingenieros forestales etcétera y los geotecnistas y los forestales y los de la parte legal se pusieron de acuerdo que mediante el protocolo que hay MOB-MINAE se puede instrumentar lo que se llama muros anclados entonces esa solución es de mutuo acuerdo y es una solución a la cual se le están preparando términos de referencia en este momento eso significa se está preparando un papel donde se va a decir necesitamos a alguien que venga a hacer estos trabajos y estas son las condiciones de manera tal que ahorita solo estamos buscando conseguir los recursos para atender esa área mañana en CONAVI voy a ver cuánto hay temporalmente me dicen que hay como unos 5 mil tal vez 7 mil millones eso es más que suficiente para todos los problemas de socavación que hay en otros puentes y otros sitios pero específicamente para la ruta 32 esperaríamos en el sitio que ya está impactado que ya se vino el derrumbe que ya está expuesto que no hay montaña ahí en ese punto si vamos a poner un muro anclado Dios primero y Dios mediante todo salga como lo hemos planificado y para eso declaramos la emergencia para poder hacer esas cosas rápido se declaró emergencia para poder atender socavaciones deslizamientos hundimientos derrumbes y justamente para hacerlo a la mayor brea posible es que a veces la gente se le olvida pero si ustedes se van para atrás inclusive lamentablemente hace muchos años señor presidente hubo un motociclista a la policía de tránsito que una roca lo golpeó y lo mató verdad es que se nos olvidan las cosas estamos transitando por una vía y estamos arriesgando vidas humanas nuevamente llegamos al mismo punto donde nos toca nosotros actuar lo antes posible muchas gracias señor ministro continuamos ahora con San Carlos Digital la consulta de la sala constitucional notificó al Minaya Salud por el incumplimiento a la resolución que obligaba al ejecutivo presentar planes remediales y acciones que ejecutan para minimizar el impacto ambiental en crucitas cuál va a ser la respuesta a esta notificación y si ya están listos todos los planes remediales acciones o ya sabe su gobierno qué va a hacer con crucitas este ahí está don Franz venga don Franz por favor el ministro Tatenbach cuéntele a la gente don Franz cuándo fue que la sala emitió esa orden al gobierno y cuándo la recibió usted o nosotros la sala emitió esta orden al gobierno hace ya bastante rato está pero sin embargo nosotros todavía no la hemos recibido imagínese pero si le hemos respondido a la fecón que es lo que la sala nos ordena o nos va a ordenar y le hemos respondido a fecón con fecha de se le respondió en febrero y si tenemos y se trabaja en un plan de contención y una hoja de ruta más concreta que se presentará a finales de año también quiero decir que si existe un plan de monitoreo y valoración de las áreas intervenidas por la actividad minera esto es una notificación que dio la sala en la administración anterior por supuesto pero si hay una comisión una comisión multiministerios que está funcionando y que funciona cada tres meses creemos que puede haber un error en la comunicación que se le comunicó primero al que demandaba que era fecón y no se le comunicó la sala no comunicó nuestra respuesta que se la dimos a la sala puede haber sido un error nuestro no haber comunicado directamente al que demandó que era la federación fecón y a su personero jurídico esa es la situación señor presidente vea don fran le toma las noticias ante esta pregunta le acabo de decir a mi jefe de despacho que usted y yo y otros ministros vamos para crucitas el sábado ya esta barbaridad hay que ponerle orden vamos a ir a inspeccionar con nuestros propios ojos oír con nuestras propias orejas iba a decir oídos respirar con nuestras propias narices que es lo que está pasando ahí así es que día listo viaje para el sábado pueblo de guanacá pues pueblo de la zona norte vamos para allá y vamos yo no sé si algún presidente ha ido yo si voy porque la verdad es que si hay que entrarle esto ahí vamos a estar señor presidente bueno muchas gracias nos ponemos de acuerdo después gracias continuamos con la consulta de noti acosta la inclemencia del tiempo en estos últimos días ha provocado más daño a la ruta nacional 301 que comunica el cantón de acosta con barrio don nogui acosta si don nogui no está anda y no es que está de huago es que lo llamaron a la asamblea legislativa ahí viene no no es el nombre del medio ah no si se devuelve yo creí que andaba en la asamblea bueno no te acuerdo don nogui jefe el medio se llama noti acosta el medio de comunicación hasta en el mejor de los casos identidad equivocada perdón no se preocupe jefe continuamos don nogui yo espero que a usted no le estén pagando dedicación exclusiva mis disculpas a todos ok continuamos con la consulta la inclemencia del tiempo en estos últimos días ha provocado más daño a la ruta nacional 301 que comunica el cantón de acosta en parrita esta ruta ha sido un trampolín político durante muchos años el anterior gobierno dejó un compromiso de asfaltar los primeros 20 kilómetros de 56 kilómetros en total entre ambos cantones actualmente el río parrita creció y por ende sus márgenes se han consumido la ruta principal en el sector de vijagual pueden estos cantones recibir una respuesta pronta a este gran problema habrá asfalto o no para esta ruta bueno vea para la ruta 301 en este momento estamos en análisis y proceso de adjudicación de la colocación de un sello asfáltico en los primeros 20 kilómetros eso ya venía caminando ya de por sí con lo que son los problemas asociados por los efectos climatológicos tengo que ver si la ruta está dentro del decreto de emergencia en este momento no tengo el detalle conmigo pero si fuera así se podría atender por una urgencia extrema o por una imprevisibilidad entonces esto se está llevando al CONAVI al consejo el día de mañana ya tengo aquí la solicitud que se envió y vamos a intentar atender en adición a lo que es el sellado pues todos los otros problemas que se están presentando ahí en sitio muchas gracias muchas gracias al señor ministro usted huele a ping pong ahí se va a poner flaco no ahora continuamos la consulta es para Limas ok perfecto nativa tv indígena zona sur consulta alternativas de Limas promueven el desarraigo cultural de los niños indígenas que viven fuera de territorios y que asisten a este servicio de redes de cuido y desarrollo ya que es ahí en ese lugar donde pasan a mayor tiempo y no existe una estrategia para cuidar su lengua y su cultura como podemos evitar que esto siga sucediendo doña Yoleni es la presidenta ejecutiva de Limas yo creo que mucha gente la conoce pero en caso dale doña Yoleni muchas gracias efectivamente para atender las particularidades que tienen algunas zonas de nuestro país como es el caso para atender niñas y niños en condición o por su condición de indígenas desde la red de cuido se vienen desarrollando una serie de actividades que permiten entonces la incorporación de estas niñas de estos niños en el accionar de cada una de estas opciones de cuido que tenemos en el país adicional a esto adicional al poder no solamente incorporarlos sino que además darles el trato que corresponde desde la red de cuido la secretaría técnica estamos trabajando en un conjunto de normas técnicas para aumentar la calidad del servicio que hoy se brinda aumentar la calidad significa en este caso particular el asegurarnos que cada una de las opciones de cuido que brinda ese país a través de fondos públicos pueda atender esas particularidades que tienen niños y niñas como lo tienen los niños indígenas en este caso poderlos atender desde su idioma poder entender la cosmovisión que cada uno de ellas y ellos tienen si bien es cierto no existe una estrategia articulada al día de hoy lo que sí es cierto es que existen un conjunto de acciones que nos permiten darle la atención que requieren estas poblaciones y que vamos orientados a fortalecer desde esa norma de calidad la existencia no solamente de una estrategia sino la existencia también de un mecanismo de trazabilidad que nos garantice entonces el derecho humano que cada uno de estos niños y estas niñas tienen dentro de este sistema nacional de Red de Cuido Muchas gracias Ministra y Presidenta Ejecutiva Muchas gracias ahora continuamos con los medios acá presentes iniciamos con Hermes Solano del Observador Gracias buenas tardes señor Presidente mi pregunta quisiera aprovecharla con don Héctor Chávez el jefe de bomberos Sí señor necesita don Héctor Sí por favor dele don Héctor venga ¿Alguien más mientras tanto y después se la volvemos a usted? ¿Quién sigue? Es que es ágil el hombre venga Sírvase coronel Gracias don Héctor tiene que ver con este tema de la recomendación para la inhabilitación de Parque Viva que empezó a funcionar en 2015 no sé si en estos siete años ustedes como bomberos emitieron recomendaciones similares oficiales para la inhabilitación del de Parque Viva no sé cuántas recomendaciones hicieron si no les hicieron caso y si se pueden conocer pues esos esos documentos a lo largo de estos siete años gracias Gracias por la pregunta sí hay dos ámbitos lo que son las edificaciones y en las edificaciones nosotros visamos los planos ejercemos auditoría de seguridad y giramos recomendaciones hay otro ámbito en el tema de los permisos los permisos los da la municipalidad y el ministerio de salud en ese ámbito nosotros somos instancia asesora entonces cada vez que llega una solicitud de una municipalidad o del ministerio de salud nosotros brindamos un informe entonces en este país hay muchas situaciones en muchos lugares y nosotros respondemos cuando hay una solicitud expresa del que va a dar el permiso que es el responsable final de darlo y mantenerlo en este caso particular nosotros hemos comentado el tema a nivel de las instituciones de emergencia porque es una situación grave pero el permiso estaba dado no había posibilidad hasta que se derogara el permiso de corregir esta situación pero en este caso particular no hay informes anteriores o sea nunca le preguntaron siquiera es correcto señor presidente bueno ahí está díganlo así clarita a la gente le gusta que le hablen claro nunca le preguntaron y él no puede meterse donde no lo invitan porque hay una cosa que se llama competencias oigan ustedes la autoridad que tiene alguien de opinar sobre algo tiene que estar normada por competencia entonces otra pregunta más cómo puede ser que les hayan dado el permiso y el permiso que les dieron ni siquiera le hayan preguntado a los bomberos qué barbaridad bueno dele continuamos ahora con martín montoya de limón tv don joaquín dónde está no lo veo ah perdón martín ah martín gracias mucho gusto gracias buenas tardes presidente habitualmente transmitimos la conferencia gracias al servicio que nos brinda el sinar pero obviamente el pueblo limonense se limita en algunas medidas de otro tipo de consultas dado que no todos están tan interesados en lo que pueda ser información para limón pero básicamente nosotros vamos a tratar de estarle dando más seguimiento aquí en el consejo de gobierno la pregunta es básicamente lo que es el sentido de la seguridad pública es algo que preocupa a todos los limonenses el fin de semana pasado lamentablemente es para usted conocido también la situación que se dio si bien es cierto el ministerio de seguridad pública ha trasladado cerca de 100 oficiales cadetes de primer año lo cierto del caso es que van a una práctica regresan y no vuelven más y esta es una situación paliativa que durante los últimos 20 años se ha dado en limón y siempre hay ausencia de autoridades y esto dificulta la situación de seguridad que puede decirle usted al pueblo limonense para solucionar esto definitivamente en cuanto a lo que es seguridad mire el pueblo de limón al igual que el pueblo de puntarenas pensemos en cieneguita pensemos en el narcomenudeo en la violencia por pleitos territoriales está sufriendo de años de olvido y años de abandono nosotros estamos olvidando ese olvido y abandonando el abandono de hecho yo tengo una obligación especial para el pueblo de limón por el apoyo que me dieron para llegar a esta posición que ocupo hoy nosotros estamos sumamente preocupados de que el sistema de seguridad pública tiene varios elementos la policía represiva lo que maneja el señor ministro de seguridad el sistema judicial que tiene muchísimos elementos OIJ cortes medicatura forense la parte más importante en la administración de la justicia la tiene el Poder Judicial y obviamente el Ministerio de Justicia que tiene que guardar a la gente en lugares que no tengan parejas de estereofón una vez que se les castiga y yo tengo una preocupación enorme de que las dos personas más buscadas de este país nadie los encuentra y usted sabe a quién me refiero y entonces alguien les está soplando hay que descabezar eso y precisamente ayer sostuve una reunión de cómo vamos a hacer es peligroso y sí tenemos que meter más policías pero ya les expliqué el problema enorme que tiene el país por ese tema del enganche médico y la falta de presupuesto y por eso llamamos hoy a 200 reservistas y esperamos llamar a unos mil más habrá que asegurarse que Limón llegue pero ahí sí es un poquillo más largo el trecho que ordenar puentes o quitar los riesgos ahí en parque vivo esas cosas van a requerir un proceso más largo y sepa lo pueblo de Limón que yo lo siento ese dolor muchas gracias continuamos ahora con Pablo Serrano de Extraformato qué tal presidente buenas tardes la pregunta va con el tema de este lado así señor aquí en el centro ah bueno gracias como los parlantes están en el centro yo oigo pero no veo sí señor de la palabra para cuando se prevé la reestructuración del ministerio de vivienda con el Bambi el impuesto específicamente con que qué se contempla para la reestructuración y que se prevé en despidos de personal en algún momento además si usted cree que es posible que se funcionen estas tres instituciones gracias nosotros prometimos y lo estamos haciendo ahí está doña Jéssica o se fue a trabajar bueno vea doña Natalia ¿para cuándo convocamos esa ley? idealmente para los de lunes y martes ok el lunes o martes mandamos la ley a la asamblea legislativa ojalá le llegue a la comisión de reforma del estado que fue donde mandamos la ley de reestructuración del MOP la ley de reestructuración del ministerio de ambiente y energía ahora está la tercera ley que enviamos con respecto al ministerio de vivienda INBU y BAMBI sobre los temas de personal puede ser que haya redundancias y si hay redundancias trataríamos de usar el movimiento horizontal en las instituciones del estado para proteger el empleo pero lo importante es bajar costos bajar gasto público y aumentar la eficiencia lunes o martes convocamos la ley muchas gracias continuamos ahora con Rodrigo Guevara de NC11 buenas tardes señor presidente bien gracias a Dios señor presidente con respecto al tema del proyecto de las jornadas 4x3 los diputados han asegurado que este proyecto está verde hay muchas mociones con respecto a este tema que va a pasar cual es el mensaje de ustedes de parte del gobierno que habían dicho que esperaban que este proyecto estuviera aprobado antes de que finalizaran las sesiones extraordinarias bueno lo que yo espero es diferente de la soberanía de la voluntad de las señores y los señores diputados pero este la ministra de trabajo y la ministra de la presidencia son las que han estado llevando ese proceso de parte del ejecutivo pasen señoras por favor gracias presidente bueno efectivamente el lunes 4 de julio se le quemó el día es decir el proyecto está avanzando se fue la comisión respectiva están en mociones dentro de la comisión esta semana está en receso legislativo entonces no se ha visto el proyecto nos quedaría la próxima semana para que siga avanzando en la comisión de hacendarios para luego más o menos unos 9 días que finalizan las sesiones extraordinarias ojalá tener un avance en cuanto a la actividad en la comisión obviamente quisiéramos que estuviera ya como ley de la república para finales del mes sin embargo es un proceso que hemos venido haciendo con todos los jefes de fracción les comento que estamos también a la espera algunas observaciones de los jefes para presentar las vía mociones de fondo al proyecto en esa etapa aún nos encontramos en conversaciones con la presidencia de la asamblea legislativa y los distintos jefes de fracción muchos de los cuales han externado ya que están de acuerdo por lo menos con que se avance el proyecto de ley muy buenas tardes como bien lo dice la ministra de la presidencia el proyecto está avanzando dentro de lo posible dentro de las posibilidades que los legisladores han ido que tienen ellos como potestades realmente yo leí cuántas mociones eran como 150 eran bastantes mociones muchas de ellas incluso presentadas ya inicialmente con el proyecto anterior sin los cambios que ahora tiene así que yo esperaría que avance pero ya queda a criterio de los señores y señoras legisladoras yo creo que el poder ejecutivo ha hecho su mejor esfuerzo y hemos tratado de eliminar algunos aspectos que de confusión que se le habían dado a este proyecto para que fuera más claro que es un tema que no va a ser de generalidad para todo el país gracias muchas gracias a las señoras ministras ahora continuamos con Roger Espinosa del SINAR buenas tardes a todos los presentes señor presidente en la asamblea legislativa ya se aprobó en primer debate el proyecto de hidrógeno verde usted habló en algún momento que eso no era prioridad del gobierno suyo de ser aprobado en segundo debate habría un veto por parte del presidente para ese proyecto Franz venga explícale la parte técnica yo se la puedo explicar pero usted sabe más que yo y después hablamos de la parte política la parte técnica del proyecto de la hidrógeno verde es una ley para que transformar la economía de Costa Rica en la economía de hidrógeno verde nos parece que no es prioridad en extraordinarias convocarlo en extraordinarias la tecnología ciertamente es interesante en el proyecto de ley perdón en el plan nacional de descarbonización la tecnología de hidrógeno verde se incluye en el largo plazo lo cual es donde debería estar probablemente pero el proyecto de ley no viene a impedir para nada que se siga avanzando en hidrógeno verde en el país la ley es una cosa la experimentación que se puede hacer y que lo que puede hacer la empresa privada en inversiones en hidrógeno verde puede seguir adelante inclusive se puede convocar en ordinarias también el proyecto de ley lo que no estamos es priorizando hidrógeno verde para el país hay otras cosas mucho más urgentes en el tema de energía y en el tema de descarbonización entonces así fue como lo vimos en esta primera etapa de la convocatoria extraordinarias muchas gracias yo no tengo nada que añadir yo creo que fue clarísima la respuesta continuamos ahora con Alfonso Hernández de Multimedios presidente buenas tardes por acá qué vergüenza bueno no se preocupe presidente luego del anuncio de la ruta del arroz yo quisiera preguntarle si el gobierno digamos finaliza ahí digamos algunos planes con respecto al tema de la mejora en el costo de la vida específicamente porque hay otros productos y otras industrias que tienen digamos algún tratamiento arancelario favorecedor ejemplo azúcar leche el sector porcino también entonces no sé si el gobierno valora la posibilidad de avanzar con reformas en esa orientación también con miras digamos al tema del costo de la vida muchas gracias por supuesto por supuesto el gobierno está absolutamente comprometido no en sólo darle trabajo a la gente para que pueda recibir ingresos sino que para que el sueldito y los ingresos les alcance ya llevamos medicinas miércoles viene importación paralela lo tuvimos que consultar por ley imagínese calcule cuántas objeciones tenemos 260 y viera que todas vienen de los mismos pero entonces las estamos evacuando y respondiendo eso con importación paralela de medicinas eso lo va a bajar lo estamos haciendo con la ruta del arroz lo hicimos con cosméticos y maquillajes ese tipo de cosas lo hicimos con la electricidad suficiente no yo no voy a mentir con el azúcar el azúcar no está en la mira más bien me alegró muchísimo que laica haya hecho lo patriótico que es decir de los grandes nos estamos llevando una tajada más grande repartamos a partes iguales pero el problema del azúcar es que en todos los países del mundo hay distorsiones tarifas y ese tipo de cosas nos tienen demandados ¿verdad ministro? a punto de mandarnos vamos vamos a verlo es un mercado muy complejo y como dijimos hay miles de miles de productores chiquitos contrario al arroz que nosotros si pensamos las cosas cuando las hacemos perdóneme que no es por rajar pero hay que ver todos los impactos lácteos el tratado de libre comercio ya con los Estados Unidos ya tiene la trayectoria entonces sería un caso de aceleración no un cambio de ruta como si era el caso del arroz hay muchos monopolios en este país y monopolios privados estoy hablando y protecciones y falta de competencia etcétera vamos a hacer primero lo que el ministro de economía industria y comercio junto con la ministra de la presidencia tienen como tarea que es romper 190 cuellos de botella a la inversión trámites inútiles papelería y entonces ahí empezamos dándole oportunidad de oxígeno al sector empresarial a ver esos monopolios y esas prácticas anticompetitivas que las estamos viendo pero ya con acción no sólo con estudio entonces muchas gracias la ruta va continuamos ahora con laura urenes de repretel gracias buenas tardes don rodrigo con respecto al tema de las reservas de policías cuántos son por cuánto tiempo servirán al país tendrán las mismas responsabilidades que tiene un policía normal y considera usted que es momento de eliminar el enganche médico don rodrigo este ya y usted me hace las preguntas más difíciles el enganche médico es un tema que hay que conversar yo creo que esta es una situación en el país y no se sientan amenazados médicos los médicos de la caja sobre todo pero hay que ver y analizar si efectivamente lo que los técnicos en empleo público llaman la descompresión de la escala salarial llegó de la época en 1982 que era mucho más pequeña que hoy a una descompresión excesiva que le impide al gobierno adjudicar ciertas cosas pero es decir hacer ciertas políticas también tenemos que ver el efecto y no está la señora ministra de planificación desafortunadamente está enferma para ver cuál va a ser las opciones que da la ley de empleo público este en para solucionar lo que se ha vuelto inmanejable imagínese para pagarle 10% 35 mil pesos de aumento al mes a un policía habría que pagarle 2 millones de pesos a un médico que sean 20 millones de pesos que los hay o millón y medio a uno que se gana 15 entonces estamos amarrados doña Laura pero es un problema que viene del año desde la administración de don Luis Alberto Monge usted no había nacido pero que nadie le ha querido entrar ¿por qué será? muchas gracias sobre los reservistas en este momento estamos convocando a 240 hay un programa de reclutamiento entrenamiento le corresponderá al señor ministro y a los comandantes de la policía aquí tenemos al señor viceministro que además decidir qué tipo de entrenamiento y de actividades ponerlos a hacer pero si nos quita un poco de presión sobre todo que queremos aumentar rápidamente el número de reclutas listos en este momento estamos llamando 240 gracias continuamos ahora con Julio Arrieta de Trivisión don Julio ¿cómo le va? ¿cómo está señor presidente y a todos los presentes en el lugar? la pregunta sería para la ministra de salud no se ve no se ve no se ve Jocelyn no se ve deberían sentarse al frente ustedes para no tener que incomodar a los otros en el cine por cierto yo quería dejar esto para el final pero doña Jocelyn usted me permite un segundo venga caminando nosotros tenemos a la Cámara de Producción de Eventos ¿verdad? aquí a mí me gustaría que ellos vinieran venga si quieren venir aquí al frente para decirles que al igual que hemos hecho con los con los productores de caña al igual que estamos haciendo con los productores de arroz el agropecuario al igual que estamos haciendo con todos los sectores yo entiendo que el cierre del parque viva les pueda dar preocupaciones a ellos sobre la oportunidad de organizar eventos especialmente masivos y aquí aquí está el ministro de industria economía y comercio venga ministro este porque a ellos venga preséntense ¿cómo se llama usted? Carla mucho gusto mucho gusto doña Carla Juan José mucho gusto Juan José perdóname don Alex señor ministro de economía industria y comercio yo le quiero pedir ministro a usted y por eso lo mandé a llamar que se siente con estas buenas personas con el ministro con la ministra de salubridad y con quien tenga que hacer para facilitar la organización de eventos en Costa Rica es un viacrucis es un viacrucis y yo lo que le voy a pedir muy humilde y respetuosamente oígase mejor lo hace con todo el cariño que le tengo ministro con todo el cariño que le tengo ministro es que ellos al igual que estamos haciendo con todos tengan que dejar de andar rogando permisos en el ministerio de transportes en el ministerio de salud en el ministerio de todo en la municipalidad conviértelo en una ventanilla única viéndolos a los ojos cuando va a tener usted un reporte de solución no es que estamos trabajando de solución no venga 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 aquí que lo oigan todos porque eso les cae a los dos yo diría que le parece dos meses ¿de cuánto? le parece dos meses de con quien tienen que negociar es con ellos no conmigo les parecen dos meses venga venga si aquí estamos en familia no está así muy coreografiado porque las cosas salen bien cuéntenos de hecho señor presidente creo que aprovecharle y agradecerle por la oportunidad como usted lo dice el sector después de dos años de pandemia fuimos el sector más afectado hoy día es una realidad que la reactivación se ha venido dando desde hace dos años estuvimos trabajando y nosotros logramos demostrar a las autoridades que tenemos 84 requisitos para un evento masivo de los cuales más del 60% están duplicados en tres diferentes instituciones ¿cuáles son? tenemos lo que es municipalidad tenemos lo que es ministerio de salud y tenemos lo que es también en los permisos a nivel de todo lo que es obras públicas transporte o sea todo en general significa que para nosotros poner un evento a caminar necesitamos al menos tres meses de tiempo para que esto se dé ya que si nosotros no ingresamos 22 días antes al ministerio de salud un requisito no tenemos el permiso sanitario entonces ha sido realmente complicado ya existe una comunicación se presentó de hecho ante el ministerio de economía un flujo grama en medio de la pandemia donde mostramos los 84 requisitos ¿en este gobierno? en el anterior ah bueno sí por eso no lo han enseñado ni sabemos no lo enseñaron no no está bien entonces la idea es retomar esto y si me permite robo el espacio sabemos la problemática que existe en este con uno de los recintos donde nosotros trabajamos de parte de la cámara lo hemos conversado y estamos en la total disposición de poder mediar para que se logre un pronto acuerdo y saber que tenemos otros recintos pero que la idea es que la reactivación de espectáculo público más allá de llevar entretenimiento lo hablábamos ahora con el señor ministro realmente representamos una reactivación económica y una parte muy fuerte en la parte impositiva también que le damos al estado muchas gracias muchísimas gracias perdón ministro dale dale en los cuellos de botella a los que el señor presidente hace un rato hizo referencia todas las entidades tuvieron que clasificar su solución en dos cuatro y seis meses entonces les quiero proponer si podemos clasificar este cuello de botella en 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 la categoría de cuatro meses que hagámoslo en dos hagámoslo en dos si se puede si se puede porque de ahí es que vea han estado tan golpeados y tienen un año dos años tres años cuatro años con ese flujograma llevando palo de ahí hay que compensar tal vez como para agregar de parte del ministerio de salud desde el día uno que entramos nuestro viceministro el doctor Alexei Carvillo es experto en digitalización y simplificación de trámites y ha estado de lleno en esto y ya está trabajando en la ventanilla única entonces espero poderle dar los resultados voy a tener los resultados en dos meses háganme un favor vuelvan en dos meses a la conferencia para ponerlos a ellos a reportar este y ver a dónde estamos puede ser que no se logre yo creo que es una probabilidad pequeña pero vamos a hacer lo posible porque aquí al frente del pueblo de Costa Rica estos dos ministros están comprometiendo le voy a agradecer que haya ofrecido intermediación usted dijo para lograr una negociación con la nación no hay ninguna negociación la nación tiene que presentar su plan remedial y someterse a la ley nada más entonces esa parte sí se la agradezco de corazón pero no va a hacer falta dos estamos absolutamente conscientes del altísimo valor agregado que dan las competencias deportivas los espectáculos la cantidad de empleo yo sé que han llevado palo mucho tiempo y ya es hora de ayudarlos muchas gracias usted quédese ministra porque hay una pregunta para usted adelante julio arrieta con su consulta muchas gracias más bien ministra días atrás usted fue al relleno sanitario del huaso que hallazgos tuvo y piensa visitar otro relleno sanitario del país me repite la segunda parte perdón ok bueno voy a leerle otra la pregunta días atrás usted fue al relleno sanitario del huaso que hallazgos tuvo y piensa visitar otro relleno sanitario del país este si los hallazgos fueron no muy agradables verdad realmente es muy triste para la población de desamparados a servir tener que vivir ese calvario vamos a tomar todas las medidas créanme que no va a ser el primer lugar que vamos a visitar pero tampoco vamos a avisar que vamos a llegar estaremos llegando sorpresivamente a todo lado a todo lado entonces cuente con eso pero si tenemos que dar una solución a esta población porque si está sufriendo bastante uy yo tengo que trabajar y dicen que hay nueve preguntas más este bueno démosle a ver doña Natalia continuamos con David Chabal yo quiero almorzar también todos saben que que queremos comer bueno este dele ministra por favor continuamos ahora con David Chabal de Radios UCR aquí me están vacilando atrás pero es el hambre don David por favor dele buenas tardes don Rodrigo buenas tardes a todos los presentes la pregunta era para doña Jocelyn entonces ministra hay más un segundo para que se pudiera las ¿cuántas? ¿sólicas? ¿sólicas? ¿sí? ¿sí? uy estoy en la reunión con Canartela a las tres y media algunos de ustedes están ahí afiliados ¿verdad? dele doña Jocelyn muchas gracias doña Jocelyn ¿cuántas denuncias tiene? acá estoy al lado izquierdo a su izquierda ¿cuántas denuncias tiene el Ministerio de Salud ya sea por presas por contaminación por ruido en situaciones que exponen la salud y la vida de las personas que han llegado tal vez antes de la denuncia de Parque Viva y pues están pendientes de respuesta ¿a cuántas usted pues le ha dado un trámite o cuántas le dará un trámite de urgencia digamos en estos casos? y aprovecho también porque desde el viernes en el chat de prensa hemos solicitado los informes que pues ustedes respaldan para tomar esta decisión sin embargo al día de hoy no han sido compartidos muchas gracias ok claro recuerde que apenas tenemos dos meses entonces las que me han llegado que son urgentes he enviado a los técnicos y después de que van los técnicos y me dicen que todo está bien y aún así siguen llegando denuncias entonces he ido yo directamente para ver si es cierto que todo está bien entonces no puedo decirle el número exacto en este momento pero se lo voy a buscar pero si las denuncias que no sean aclaradas con los técnicos que van y que sigan la molestia y la molestia y la molestia es mejor que vaya uno directamente lo otro del chat de prensa nosotros dijimos que ese día todos fue una votación unánime que íbamos a presentar los informes técnicos se los podemos estar compartiendo el día de hoy cualquier cosa no hay ningún problema con eso gracias quien sigue continuamos ahora con Mauricio Muñoz del Mundo CR a la cucha tengo mucha hambre también si debería no preguntar y irnos rápido no escuché que el ministerio de salud y la caja costarricense del seguro social pretenden agilizar permisos por ejemplo si la señora de Pural quiere poner un emprendimiento quitar un poco de trabas en permisos del ministerio de salud y de inscripción en la caja quería que me dijeras absolutamente de hecho ese es uno de los mandatos que tenemos es parte del trabajo y perdón ministra quédese ahí porque por razones de tiempo hay que acelerarlo le voy a dar un ejemplo don Mauricio el otro día me reuní con el AIA hoy hubiéramos anunciado algo si no hubiera habido que aclarar las mentiras de otros entonces me reuní con el AIA y bajamos de 152 pasos a 20 pasos para obtener una carta de disponibilidad de agua y ninguno de los pasos incluye y ni siquiera permitiríamos cuando lancemos este sistema que alguien tenga que ir a recoger información al registro nacional o al catastro o a hacienda o a la caja que esté en poder del estado así trabajamos aquí pero bueno hoy no lo pudimos anunciar don Roberto no anda por ahí pero igual va a ser con la ministra no es que vamos a abrir las puertas y tener gallos como se llama comida callejera sucia no no pero si queremos permitirle a la gente que se gane una vida de manera decente muchas gracias quien sigue continuamos con Juan Diego Córdoba de la Nación no no ah bueno don Juan Diego buenas tardes presidente presidente consultarle porque una parte de la oposición ha mostrado su negativa a modificar las normas de control presupuestario usted ahora decía los problemas que tienen en el ministerio de seguridad así que cuál es su posición con respecto a esa negativa de la oposición gracias yo creo que es un tema bueno gracias por esa pregunta creí que me iba a preguntar sobre algo más entonces déjeme enfocarme en lo que me estaba enfocando vea yo le cambié el nombre verdad usted es Juan Diego Córdoba es que yo dije Jorge Eduardo Córdoba usted fue el que escribió los artículos que se publicaron en los periódicos internacionales Juan Diego perdón don Juan Diego que le haya quitado su buen nombre anteriormente vea ese es un tema de discusión yo entiendo que el que se quema con leche hasta los helados sopla hemos tenido 40 años en muy buena parte de gobiernos irresponsables y para que la gente entienda que es lo que está preguntando usted en las en legislaturas pasadas la asamblea legislativa le puso restricciones a no el monto del presupuesto sino que de acuerdo a las legislaturas pasadas cada vez que un ministro ministra jerarca quería ir a cambiar en lugar de gastar en gasolina voy a gastar en emails o en equipo ah tiene que venirme a pedir permiso eso era porque la administración anterior y la asamblea no pudieron acordar nosotros lo que estamos diciendo es cuál es cuál es la relevancia de cambiar de una partida de gasolina a otra de correos a otra electricidad como para que haya que irle a preguntar a la asamblea legislativa a mí me parece una propuesta muy razonable y entonces este eso es lo que estamos discutiendo y yo espero que la racionalidad impere porque mi experiencia internacional en estos temas yo he trabajado en muchísimos países no hay un país que yo me acuerde o que haya visto o que sepa en el mundo en que reasignaciones presupuestarias menores dentro del mismo presupuesto haya que consultárselas a la asamblea legislativa muchas gracias don juan diego ya me voy a acordar de su nombre gracias quien sigue bueno me dicen que se me acabó el tiempo que tengo que irme a reunir con Canartel les agradezco mucho a todas las personas que se sintonizaron este les agradezco mucho a todas las personas que se sintonizaron me hubiera gustado tener una conferencia de prensa más normal pero esto no es un tiempo normal Costa Rica entró en una nueva era y tenemos que tener esa conversación de que significa esa nueva era a los señores y señores de la prensa muchísimas gracias que pasen un lindo día una buena tarde hasta luego agradecemos a los jerarcas y a todas las personas que nos acompañaron por las diferentes plataformas que tengan una linda tarde y a todas y a todas y a todas